Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y tardé mucho en hacer este video porque es muy largo. La realidad es que estuve con muchos problemas en el canal últimamente y quería dedicarle el tiempo que se merecía a esta canción. Así que lo tuve que ir posponiéndolo, posponiéndolo, hasta que tuve el tiempo para hacerlo. Y llegó el día en el cual pudo ver los dos MVs de ON, ver un Dance Practice y ver un Comeback Stage. Así que vamos a estar acá un ratito, no sé cuánto, pero vamos a estar un rato largo escuchando ON de BTS. Como saben, ya la canción la conozco, yo ya escuché el álbum, pero jamás vi los MVs para poder hacer teorías y lo que tengamos que hacer cuando los vayamos a ver. No vi MVs, no vi Dance Practices, no vi Comeback Stages, no vi nada. Así que es lo que vamos a hacer en este video. Entonces, una nana. Este salió primero, así que vamos a ver este primero. Pero me parece que es baile nomás, no es MV. Creo que el otro es el MV oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta como usaron acá las dos voces La de Jimin y la de Jungkook Para poder mantenerse en el mismo rango Y que ninguno de los dos destroce su voz En el medio Qué bozón que tiene Jimin I love it The Jungkook is too much This is a McDonald's ¡Suscríbete al canal! 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 Me mata mucho el concepto de J-Hope bailando mientras que un cuervo se come. Estaba tratando de simular la justicia. Que ciega. Maze Runner. 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 Ok, o sea, algo que puedo notar es que son libres. Mostraron de muchas maneras, muchas maneras, la libertad. Primero, sacarle las vendas a alguien le permitió poder ver la libertad. Segundo, por lo general el volar va de la mano de libertad. Así que las palomas representan esa libertad. También las palomas representan la paz y ver como una paloma blanca ha sido asesinada por la guerra muestra que no hay más paz. Al liberar a esa paloma, lo que hace Siok Shin es darle otra vez la posibilidad de la paz de vivir. Lo que no sé si realmente pasa es que ellos murieron en la guerra. Porque después tenemos como estas palomas blancas como volando a través de ellos cuando se termina todo. Como si también eran libres, ¿no? No sé si las palomas o sus almas. Quizás ellos murieron durante la guerra y lo que estamos viendo es sus almas y sus espíritus tratando de llegar a un lugar mejor. Lo que me llama la atención también es Jungkook, que estaba como medio preso. Cuando llega al agua se transforma eso como en esta... Ay, no sé cómo se llama eso. Pero se transforma en algo que cuando vos lo soplás hace ruido. Y cuando empieza a tomar agua se escucha como esa trompeta. No es trompeta, pero como si fuese un cuerno de guerra. Y después ellos aparecen en ese lugar como bastante oscuro con también eso en la mano. Entonces es como si los estuviese llamando hacia ese lugar. La verdad es que no lo sé. Me parece que hay como un montón de mensajes ocultos. Porque después tenemos como esta idea también del arca de Noé con Namchum. Que no sé bien qué significa. Porque el barco estaba medio roto. Así que eso vendría a ser post arca. O sea, después de la inundación los animales quedaron libres y pudieron empezar su nueva vida. Pero logró salvar a bastantes. Eso es lo que podría entender. Porque el embarque estaba roto. Así que, chao barquito. Y después también cuando le sacan la venda a la nena esta que estaba mirando la nada. Porque estaba como ciega. Podría representar también esta idea de la justicia. No sé si vieron alguna vez la estatua esa que está con los ojos vendados. Que representa la justicia. Y que por lo general la justicia está muy presa de reglas. Que uno podría decir que las cumplen o no. Si quieren no nos vamos a poner a hablar del poder judicial en este video. Pero quizás lo que está haciendo es liberando a esa justicia de esas reglas. Y permitiéndole poder ver algo que es libertad. Se abrieron esos muros y la justicia pudo salir. Ponele. No sé, siento que hay un montón de mensajes ocultos. Y no sé si les voy a pegar alguno. Yo sé que después hicieron un enví también. Lo voy a poner de vuelta mientras les hablo. Hicieron un enví también de Black Swamp. Que probablemente es lo que veamos la semana que viene. Porque no lo vi. Vi el baile de ellos. También lo que me dice que por ahí están muertos. No, pero son sobrevivientes. Porque en un momento. Joby está bailando al lado de un muerto. Que podría ser. Incluso me parece que podría ser Suga. Quizás esa paloma. Quizás esa paloma representa a Jankuk. Jankuk murió. Y después ellos se le unen a su muerte. Cuando los llama. Jankuk está escapando. Pero en realidad. Está escapando de la vida que lo mantenía preso. Y la única salida era la muerte. ¿Qué es lo que se dice? Y la paloma revive. Cuando encuentra la libertad real. Me llama la atención. Si es señor pelado. ¿Es un señor pelado o es un nenito pelado? No puedo identificar si es un señor muy chiquito. O un nenito muy grande. Es un señor pelado. Ya la suena como Escuchen Escuchen ¿Vieron? Ah, igual ustedes lo vieron 200 millones de veces, probablemente ya tengan tesis escritas Jajaja Ah, ahí se sumó Junker Qué lindo ese rebote, me gustó mucho el pum 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 Ahora ven Pum 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 pum, pierna 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 Y así comenzó la tierra Los humanos destruyeron el edén Salieron Y crearon un edén en todo el mundo Tres, seis, siete Siete palomas blancas Y ahora por fin se puede unir El BTS Verse Y ahora por fin se puede unirte No hay No hay No hay No hay No hay No hay Que hermosa que suene la voz de Jimin Ni hablar de Seokjin Que hermosa que suene la voz de Jimin Debería hacerse tatuaje De verdad Que hermosa que suene la voz de Jimin Que hermosa que suene la voz de Jimin Que rompió su voz, me encantó Porque no es como lo hacen la canción Hermoso Me gustó mucho Hermoso Muy bueno boludo, muy bueno Me gusta mucho como suene la voz de Jimin En vivo Me gusta mucho Porque lo que pasa con La digitalización de las voces Es que hacen que suene como imposible Lo que hacen, pero lo puede hacer Entonces es como que a veces hay como mucho trabajo en la voz Y me encanta escucharlo en vivo a Jimin Me encanta Vamos a ver el dance practice Igual ya lo vimos bailar un montón Así que hasta lo puedo hacer yo acá No, no puedo No 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 Uy Hay gritos Ah, está muy lejos la cámara Hay mucha gente igual Tiene una venta en la cabeza ah Ya re largo el pelo, Jimmy. Mira el outfit de hobby. Se me gusta mucho esto. Tengo ganas de hacerlo. Obviamente no hoy, pero... Aprenderlo. Me gusta mucho cuando bailan al ritmo del beat. Pero son los saltos. Fíjense. Pa, 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 pa. Hay dos empatas. Así que, me parece que el tono de pijamas... amo es un jardinero lo que tiene me gustó mucho como usaron ahí a como si fuese un link entre los dos grupos y después lo ponen a él como centro y empieza como a hacer el movimiento que tienen que hacer todos después a bueno lo que hicieron con seocchin llevarlo de un lado y ponerlo en el centro y 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 la banda ahora y 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 prometo que volvemos a la regularidad con BTS chau chau